Uh 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 Pequeñas ideas Con semillas en el aire Son gigantes después ¿Dónde quieres sembrar? Todo en esta vida es tiempo en mis penas, hoy en este lugar se encuentra la verdad. Ciudades que serán desiertos mañana, desiertos que serán del mar. Todo en esta vida nace y se cría, en el abrazo de tus ojos, de corazón en corazón. Todo en este suelo aprendieron los abuelos, lo olvidamos después, volvamos a creer. Ciudades que serán desiertos mañana, desiertos que serán del mar. Y un poquito de mí voy a regar aquí, y un poquito de aquí voy a sembrar en mí. Y un poquito de ti, seas parte de mí, y un poquito de amor para el mundo. Lágrimas serán la sal de la tierra, de tierra al fin será mi casa. Soles que serán, fugaces de estrellos, lucecitas como vos y yo. Y un poquito de mí, voy a regar aquí, y un poquito de aquí voy a sembrar en mí. Voy a sembrar en mí, y un poquito de aquí, y un poquito de aquí, y mucha parte de mí, y un poquito de amor para el mundo. Tengo tiempo, tengo sueños, tengo amor por venir. Un viaje de alimento y complemento de su amor Sigo buscando Voy, 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 voy Voy, 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 voy Camino lento Camino lento Todo en esta vida Es música, música, música Todo en esta vida